Bueno, en misión con la Asociación Amigos de Los Ángeles, aquí con coordinación con Fran Rosales, me ha encomendado buscar a familias de escasos recursos y un ícono que tengo como referente de las familias pobres quesaltecas, esta familia que estamos enfocando acá, que en una ocasión hace dos años ya, que yo vine acá y traje una cierta pequeña ayuda y vamos a ver cómo está hoy los niños crecidos y a ver en qué condiciones las encontramos. Desde aquel entonces ya no han recibido ningún tipo de ayuda, ni mucho menos del gobierno central ni municipal, así que me he atrevido a venirlos a buscar y bueno, a ver a quiénes encuentro en esta oportunidad. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo bien. Mi nombre es Jason Galvez y vengo acá de parte de unos amigos de Los Ángeles que quieren hacer una actividad ya este 19 de octubre allá en Los Ángeles y querían acercarme a ustedes para ver cómo están los cipotes. Está bien. Hey, Chelito, ¿cómo estás? Bien. Miren, miren, aquí tenemos ya los dos niños, ¿cómo están? De un poco más creciditos, ¿verdad? ¿Estás yendo a la escuela? ¿A qué grado estás yendo? Segundo. Segundo. ¿Y cuál es tu nombre? Porfirio. ¿Porfirio qué? Oseas. ¿Oseas? Sí. ¿Y tú cómo te llamas? Carlos Oseas. ¿Carlos Oseas? Sí. Ah, ¿y a qué grado estás yendo? Segundo. ¿Segundo? Ah, vaya. ¿Te recuerdas que vine hace como dos años a entregarles unos juguetitos de ropa y zapatos, ¿verdad? Sí. ¿Y ya se acabaron? ¿Ya no están, verdad? ¿O todavía tienen los zapatos? Sí. No. ¿Ya no? Ah, veamos. Quiero ver, ah, sí. Bueno, como pueden observar nuevamente, los zapatos no son eternos y andan descalzos, ¿no? Entonces, esta es una oportunidad para que aquellos quesaltecos que se toquen la mano de la conciencia y quieran ayudar de nuevo a estos niños, pueden observar que su juguetito es una perrita. ¿Cómo se llama la perrita? Fanny. Y ahí tenemos también parte de los juguetitos que ellos tienen actualmente. Pueden observar un tunquito, ¿qué es? Una vaca. Ah, un toro. Es de peluche y un caballo de plástico. Estos son actualmente los juguetitos que ellos tienen. Y como pueden ver, aquí también surge una inquietud de parte de una de las personas colaboradoras que quieren ver si se puede también ver cómo podemos operarle el ojo a... ¿Cómo te llamas? ¿Me dijiste? ¿A Carlos? ¿A Carlos? A Carlos. Carlos para recuperar bien su vista ya que tiene estrabismo en uno de sus ojos o en los dos. Yo creo que en los dos, ¿verdad? Bueno, pueden ver que se le mueven los ojitos y él necesita un tratamiento médico que no ha recibido. Entonces, acá ha acompañado también, no sé si es padrastro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su nombre? ¿Me dice? Yo me llamo Porfirio. Porfirio. Don Porfirio. Dígame, ¿cómo se llama? ¿Usted está trabajando ahorita? Así es, así, parcialmente. Parcialmente, ajá. Y cuéntenos, ¿y esta casa es de propiedad suya o no? No, no, no. Aquí lo han dado, así lo han dado. Ah, lo han dado. Pero, ¿qué me puede contar sobre la casa ahorita? La casa está cayendo, ya no sirve. Miren, pueden observar acá, que la casa ya no sirve. Imagino que el techo, el techo está un poco mal. Está cayendo. Se está cayendo. ¿Y cae en goteras? Sí, bastante. ¿Bastante? En todos. O sea que anoche... Anoche se mojó aquí. Anoche se mojó todo acá. Todas las camas se mojan. Todas las camas. Sí. Pueden ver las tejas, cómo se ven. Estas son las condiciones que viven ellos. Es una propiedad que me dice que no es de ellos, pero que no les cobran. Pero igual, necesitan de un techo digno para seguir viviendo de salubridad, ¿verdad? También tenemos a una niña, ¿verdad? Una niña también. Esta es la cocina, donde ellos cocinan bajo techo, ¿verdad? Porque por veces, cuando está lloviendo, ya hay que cocinar algo. Hay que cocinar algo. Tenemos también de leña, pero no tenemos aquí nada. ¿No tienen nada de leña? No, no. Ok. Aquí tenemos la mascota. Ahora, ¿un pollito tienen, verdad? Sí, pollito. Ahí está de engorde. Bueno, entonces, estas son parte de las necesidades de esta familia, para que ustedes puedan observar en qué podemos ayudarles. Ellos necesitan ropa, calzado, como pueden observar. Acá, un techo digno y la operación para Carlitos. Así que, esta es una atenta invitación a toda la comunidad en el exterior del país. No importa que no sea quesalteco, salvadoreño, que quiera aportar la ayuda con esto. Así que, desde acá, desde, paradójicamente, esta familia vive, es vecina de una de las lujosas casas de aquí de Quesaltepeque. Estamos hablando que estamos contiguos a Bella Granada, ¿verdad? Entonces, pueden imaginarse que a la par de Bella Granada, tenemos un índice de pobreza como la que estamos observando. Esa es la inigualdad social que actualmente vivimos, de que prácticamente, imagínense, los de Bella Granada tienen como vecinos a familias pobres, de escasos recursos, que no tienen ni acceso a energía eléctrica, ¿verdad? Ni agua potable. Entonces, hay muchas necesidades. Y no solo ellos, hay muchas familias. Este es un referente que yo he venido a darle seguimiento desde hace dos años y que seguimos en lo mismo. Así que, quesaltecos solidarios en acción, ya es momento. Y aquí me despido con ustedes, compartiéndoles estas imágenes. Hasta la próxima. ¡Gracias!